Oye, en el tema de la educación, porque sí que, bueno, el tema de los robots sí que lo veo un poco más lejano, porque educar a los jóvenes sobre robotización es un poco más complicado, sí que estamos en la fase de ver los parámetros jurídicos que vamos a tener que plantear, pero en la inteligencia artificial, por ejemplo, que sí que ha surgido, pues ha habido un boom este año con ChatGPT y todo, y ha surgido un poco el debate de cómo educar a los jóvenes para un futuro con inteligencia artificial, ¿tú estás a favor de meter la inteligencia artificial en las aulas? Y si es así, ¿a partir de qué edad crees que los niños deberían empezar a relacionarse con esta tecnología? Además, es que no es como una cuestión de estar a favor o en contra, esto va a ocurrir, ¿entiendes? O sea, que se va a utilizar el ChatGPT. ChatGPT es la tecnología que más rápido se ha adoptado en la historia de la humanidad. ¿Cuánto es? Creo que eso ha sido en dos meses, ¿no? Sí, dos meses llegó a 100 millones. Sí, sí, una locura. Dos meses, 100 millones. ¿Sabéis cuánto tardó Telefónica en llegar a 100 millones de consumidores? Años. ¿20 años? ¿20 años? 82 años. Eso. Instagram, dos años. Sí, Instagram, dos años. Dos años. Y de repente ChatGPT ha ocurrido. Entonces tenemos aquí una herramienta extraordinaria, pero también que nos plantea un montón de disrupción. ¿Cómo vamos a hacer? Pues yo como profesor ya tengo un problema. A ver, cuéntanos. Yo tengo ya un problema con ChatGPT. ¿Cuál es mi problema? Que no tengo una herramienta para saber si el trabajo que presenta un alumno me lo ha hecho ChatGPT o no. Pero yo creo que hay herramientas ya. Hay herramientas, sí. Que detectan. Sí, que detectan si has copiado. Pero esto no has copiado porque es algo completamente nuevo. Claro. Que te lo ha creado nuevo. Evidentemente llegará esa herramienta. Sí, pero sí. Pero hasta que llegue estamos en un impasse. Pero no crees que estamos debatiendo lo incorrecto. No crees que el hecho de que ChatGPT ya esté en las aulas significa que el debate tendría que ser ya de raíz diferente. De que el alumno ahora, el tema de copiar ya no es un debate. Ya se da por hecho de que el alumno va a utilizar este tipo de herramientas para hacer un examen, para sacarte una respuesta. Y que entonces la educación tendría que ser totalmente diferente. Que el alumno aprenda mediante este tipo de herramientas de una forma diferente a la que se ha visto en el pasado. Yo para mí no... No, sí. Va a seguir aprendiendo. Yo creo que va a seguir aprendiendo, pero a lo mejor en el aula pueden cambiar ciertas pautas. Por ejemplo, un examen sin ordenador. Creo que una universidad en Estados Unidos está volviendo a el papel y lápiz. Puede ser. Puede ocurrir también. Pero el ChatGPT creo que es una cosa muy útil. Te da un montón de información. Bueno, ya... La que quieras. Yo me he quedado sorprendido. Y eso que han dicho que este es el beta. Que no veas tú el que viene. Digo, madre mía, pues el que viene. Pero tiene también muchas ventajas. O sea, te da unas cosas increíbles. Pero habrá que adaptarse. Yo creo que llegará el instrumento para ver cuándo lo has hecho o no. Y una vez más aquí también sale un poco el tema de la ética. Es importante ya empezar a decir... No lo hagas. Sino hazlo por ti. O sea, tú traslada tu trabajo que sea tu voz. Que no sea la voz de otro. Hay un emprendedor que se llama Gary Vee. Que es un emprendedor americano muy buen comunicador. Y un día en un podcast con un chaval dijo que... Básicamente él sentía que era estúpido ahora los exámenes que se hacen a los jóvenes de geografía o de historia. De que tienen que sacar los países, los ríos, las ciudades. Porque al final ese chaval va a salir de clase. Va a chequearlo en el móvil en Google. Y Google le va a dar la respuesta. Entonces no hace falta... Él decía que no hacía falta memorizar o tener ese sistema educativo como el que se tiene ahora. Lo que pasa es que yo creo que ChatGPT es mucho más disruptivo que Google. Y ChatGPT te puede sacar de todo tipo de actividades escolares. Ya sea resúmenes de libros, exámenes, deberes. Entonces yo creo que ChatGPT sí que está consiguiendo lo que no se consiguió en un principio con Google. Que va a cambiar, va a modificar el sistema educativo. Porque ahora un chaval le dices... Mañana traeme un resumen del libro. Y ha tardado cinco minutos en traértelo porque se lo ha pedido a ChatGPT. Entonces yo creo que sí que es el concepto de que al final no hace falta memorizar como se memoriza. No hace falta aprender como se está aprendiendo. El concepto no es saber tanto, sino saber utilizar las herramientas para llegar a... Correcto. Yo estoy medio de acuerdo. Medio de acuerdo. Bueno, yo como vengo del estudio tradicional que era así. Es decir... Bueno, y nosotros. El examen era de la página 44 a la página 80. Y el que mejor memorizaba sacaba mejor nota. Eso ya está superado. Eso ya no vale para nada. Hoy en día lo más importante es la capacidad de análisis. Entonces, y ChatGPT te va a dar muchas herramientas para analizar. A mí yo lo veo como algo también extraordinario. ¿Vale? Efectivamente. Como todo, tiene su lado oscuro como la luna. La luna es maravillosa, tiene su lado oscuro. Vale. Pero la potencialidad es extraordinaria. Y lo que tenemos que hacer otra vez... Yo creo que la educación va a volver otra vez a enseñarte a tener una visión amplia. Y eso me encanta. A darte los instrumentos para desarrollarte como un ciudadano crítico. Y eso también me encanta. Eso es lo que iba a decir yo. Porque yo creo que la inteligencia artificial sí que me recuerda mucho al humano. Porque, bueno, por eso es inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, ChatGPT yo lo veo como es tan bueno ChatGPT como las preguntas que le hagas. Si le haces preguntas malas, las respuestas que te hagas van a ser malas. Entonces, como el output depende muchísimo del input. Y para mí eso me recuerda mucho al desarrollo humano. En el sentido de que, para mí, un ser humano se desarrolla cada vez más intelectualmente cuanto más y mejores preguntas se hace de sí mismo. Cuanto más cosas se cuestiona. Y ahí entra lo que has dicho tú del pensamiento crítico que yo creo, para mí, en mi opinión, que es de lo que más carece esta nueva generación. Veo que tenemos las mejores herramientas que ha habido en la historia y las estamos utilizando de la peor manera posible. Porque, como dice Gariby, bueno, a lo mejor no hace falta saberse los ríos o la historia, el detalle de qué pasó y tal. Tienes que tener, obviamente, una base, porque tienes que tener cultura general y tienes que saber, pues, tener las bases para luego tú analizar. Pero sí que esa fase luego de analizar, ver las cosas desde dos puntos de vista siempre. Ahora se han polarizado todas las opiniones, se han polarizado muchísimo con las redes sociales. Veo que eso es lo que falta y creo que hay que encontrar un modelo para utilizar las herramientas que tenemos hoy en día para formar a jóvenes, a nuevos ciudadanos, con pensamiento crítico y con opinión propia. Entonces, tú que eres profesor, ¿cómo crees que eso se puede hacer? ¿Cómo se puede inculcar en los jóvenes ese espíritu crítico para cuestionarse las cosas y no dar por sentada a todas las opiniones que escuchan? Pues, descubriendo que muchas cosas que ven no es real. Eso es lo más importante. Yo también les hago un montón de simulaciones. Esto es lo que sale en Instagram de esta persona y ahora está la realidad. Y se quedan sorprendidos. Porque, claro, hasta ahora tú lo dabas por bueno. Estaba leyendo hace recientemente también que el responsable de inteligencia artificial de Google ha dimitido porque dice que ya hemos llegado a tal nivel de perfección que lo real y lo irreal ya no puede distinguir qué es real y qué es irreal. Tú puedes poner la cara, la voz, los ojos de una persona haciendo una barbaridad y no puedes distinguir si es real o irreal. Eso es importante que los educadores lo transmitan hoy en día a los alumnos. Es muy, muy importante. Es decir, lo que veis es virtual, no es real. Y la realidad es otra cosa y siempre tenéis que cuestionarlo todo. Es una cosa que le digo que es muy importante también. Y yo creo que ahí está el gran trabajo del educador hoy en día. Vamos a Google, incluso si vas a Google, esto es antes de ChatGPT. ¿Cuántos van más allá de la primera página? Nadie. Es lo que sale. Y ahí coges la información. Y yo siempre les hago el ejercicio de que vayan un poquito más allá. Ese ejercicio. Y ahí es donde van a encontrar cosas más interesantes que pueden ocurrir. Claro. Es apasionante. Y fomentar el espíritu crítico. Y yo, sobre todo, que intenten cambiar el mundo. O sea, yo la clase que creo que más ha gustado, por lo menos antiguos alumnos míos que me han dicho que la que más les ha gustado, la que más les ha ayudado, precisamente para desarrollar también su pensamiento crítico fue de hablar en público. Porque el ejercicio final es su voz, cómo ellos van a cambiar el mundo ante una audiencia real, en cinco minutos. Entonces, lo tienen que estudiar, analizar, concretar, darle forma a un discurso. Y es su voz. Y la verdad es que, como educador, mis momentos más emocionantes han sido en esa clase. Vamos, pero de lejos. Sí. Porque bueno. Yo creo que, además, eso que dices es muy bueno. Yo iba a un colegio, al liceo de Italia en Río Rosas, que su manera de educar era mucho public speaking, hablar en público. Y eso es una de las cosas más orgullosas que me siento del colegio. Porque es verdad que se hace mucha teoría, mucho papel y boli, que se llama. Pero a nivel de saber comunicarte y saber transmitir tu mensaje conciso y exactamente que entienda la gente lo que tú quieres transmitir, eso me parece fundamental. Porque esto, ahora, con toda la tecnología, la inteligencia artificial y toda la tecnología que se está desarrollando, para mí lo más importante del ser humano es saber transmitir tanto a la inteligencia artificial como a tus compañeros de trabajo o empleados, si tú quieres emprender un proyecto, es exactamente transmitir el mensaje que tú quieres representar luego en la vida real. Entonces vas a tener que tener ese communication skills, esa manera de explicarte que sea concisa, que sea creíble, que se entienda en todo tipo de plataformas, ya sea inteligencia artificial o ya sea a tus empleados o tus compañeros. Totalmente de acuerdo. Es más, hay un estudio anual que se hace entre la Confederación de Universidades Norteamericanas y empleadores, cada año, qué es lo que están buscando de los recién graduados. Cuáles son las aptitudes principales. Siempre, número uno, número dos o número tres, la capacidad de comunicar. Y cada vez va a ser más importante. Por lo que estás diciendo, no solamente cómo comunicamos a otros seres humanos, sino también a inteligencia artificial. Va a ser súper interesante. Hablando un poquito de educación, que estamos hablando de educación y de inteligencia artificial, dejando un poco de lado la inteligencia artificial, ¿tú qué crees que es el mayor reto actualmente en el sistema educativo? Bueno, qué buena pregunta. Yo te digo, por mí, lo que más sufro hoy en día es, siempre lo digo, empiezo la frase, que les gusta mucho a los alumnos, qué quieren que son, si son esclavos o si son libres. Todos dicen, libres. Bueno, la mayoría. Digo, ¿cuántos de vosotros tenéis un móvil? Todos. Bueno, pues sois todos esclavos. Y es verdad que lo que más me cuesta hoy en día como profesor es captar la atención de mis alumnos. Porque ya se han acostumbrado a la atención constante que demanda el móvil. Y eso, como educador y como ser humano, me aterra. Porque están diseñados el móvil para captar tu atención. Hasta tal punto que leí un estudio que digo, esto no puede ser verdad. Esto voy a dar otra cosa aquí que es sorprendente. Pero hay un estudio que uno de cada diez adolescentes norteamericanos está mirando el móvil mientras hace el amor. Y yo pensé, esto es imposible. Entre los robots y esto, madre mía. Claro. Pero eso cuando lo traslado en clase, pues no hay sorpresa. Entonces digo, caramba, pues estamos… Entonces, absolutamente, si en un momento tan íntimo está mirando el móvil, bueno, si nos están mirando aquí, por favor, dejar a esa persona ya, ipso facto, no vale la pena. O sea, hasta tal punto llega esta adicción al móvil. Entonces yo creo que el gran reto hoy en día es recuperar la atención de los alumnos. Vale. Eso en la parte un poco más general, pero más en específico del sistema educativo español actual, porque yo he escuchado esta frase de tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX para educar a jóvenes del siglo XXI. Entonces, el sistema educativo actual, ¿qué cambios harías tú? Eso, ¿qué cambios? Sobre todo no cambiaría tanto porque uno de los grandes defectos que creo que ha habido en España en el sistema educativo es que no ha parado de cambiar. Claro. Y entonces eso, al final, no tienes nada. Sino tener una especie de ideas concretas de por dónde va el futuro y cómo podemos educar para ese futuro. Una cosa que deberíamos ya cambiar, por ejemplo, en todos los cursos y todo se le da libros que van a leer. Libros para leer, ¿no? El libro de texto. Y yo sé, y todos se ríen. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sé que no vais a leer el libro. Es que todos se ríen, ¿verdad? No vais a leer el libro por una vez más. Esa capacidad de atención no existe. Entonces, ahí deberíamos ya empezar a cambiar en ese sentido. Bueno, si no vas a leer el libro, pero por lo menos ciertas partes, hacértelo interesante para que tú vayas ahí y quieras saber más. Y yo lo que vuelvo a repetir, o sea, que es un libro, es una cosa extraordinaria. Es revolucionario un libro. De verdad. Y entonces, por lo menos a todos mis alumnos les recomiendo, digo, un libro en vuestra vida tenéis que leer. Por lo menos uno. ¿Cuál sería ese? El Principito. ¿Por qué? Porque es un libro que puedes leer a lo largo de tu vida y lo ves distinto. Porque no tiene muchas páginas fundamentales. Porque he dado otros libros y dices, ¿a dónde vas? ¿200 páginas? No. Ese. Y tiene dibujos. Es maravilloso. O sea, si ese es un libro, lérese, por favor. Vale. Bueno, leer más. Sí. Yo lo he leído en el colegio y me lo mandaron. ¿Lo has leído? Lo he leído, sí, sí. En el colegio me lo mandaron. ¿Y qué tal? Bien, no me acuerdo de nada, pero… No te acuerdas de nada. Te podrías mentir aquí. Lo tienes que volver a leer. Eso es una tarde… Claro, no. Es que lo leer… Si no era primero de la ESO, era incluso antes. Tienes una tarde fabulosa, entonces, para leer. Una tarde muy bonita por delante. Muy bonita con eso. Bueno, y ya, si algún loco que nos está mirando ya se quiere atrever con un gran desafío, le recomiendo El Quijote. Nuestra obra más universal. ¿Sabéis que es la obra más traducida del mundo después de la Biblia? Sí. Entonces, El Quijote es algo extraordinario. Yo he vuelto a redescubrir El Quijote. A mí me mataron El Quijote porque me obligaron a leerlo en el colegio. Entonces, me mataron El Quijote. Y lo he devuelto a recuperar y me lo paso como un… Realmente me lo paso en grande. Una pregunta, Jorge. Ahora que estamos hablando del tema de la educación, porque, claro, supongo que el sistema educativo será muy responsable de todo esto. Los gobiernos, tanto el educador también, que tiene que hacer unas clases divertidas, dinámicas. Pero, ¿qué tiene que tener un buen estudiante para serlo? Un buen estudiante, curiosidad. Mucha curiosidad. Me encantan mis estudiantes que vienen y me traen cosas que yo no sabía. Me encanta. Me encantan mis estudiantes que yo aprendo de ellos. Por ejemplo, yo he aprendido un montón de mis alumnos de las redes, porque sabéis que no estoy en redes. Pues yo he aprendido de las redes gracias a mis alumnos. He aprendido mucho del mundo de blockchain y de la cripto por mis alumnos. Y esa curiosidad es la que tienen que tener. Así como yo aprendo de ellos, que ellos aprendan también de las cosas que creo yo que son importantes para ellos. Y es muy bueno eso porque vivimos en un mundo que cambia constantemente y cada vez la velocidad a la que cambia es mayor. Y yo creo que sí que tenemos que tener ahora mismo una mentalidad de aprendizaje constante. Absolutamente. Porque el que no lo tenga es que directamente se va a quedar atrás. Totalmente. O sea, no es lo mismo hace 50 años que decías, bueno, ya he terminado la universidad, ya he aprendido lo que va a ser mi profesión, ya estoy bien para el resto de mi vida y ya sé hacer algo. Yo creo que ahora mismo la gente que sale de la universidad va a utilizar a lo mejor lo que ha aprendido 5, 10 años, 15 máximo. Y a partir de ahí va a tener que volver a educarse en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias que salgan para poder adaptarse al mercado laboral porque si no va a ser imposible. Entonces esa mentalidad yo creo que es fundamental y tenemos las herramientas que es lo bueno para hacerlo. Y yo creo que eso además es lo bueno de la universidad, de la educación, que te da la disciplina de cómo aprender. Porque el aprendizaje es para toda la vida hoy en día. Absolutamente de acuerdo. O sea, todo va a ser obsoleto en 2, 3 años y tenemos que reciclarnos constantemente para saber y aprender. Y esos mimbres te lo da la universidad. Y eso es lo bueno de la universidad.